La diputada Adilia Salinas afirma que con la pandemia ha cambiado el sistema de vida y una de ellas es el teletrabajo, por lo que desde la Comisión Laboral se debe de analizar el marco jurídico para proteger a estos trabajadores que en su mayoría no cuentan con una afiliación al INSS. Se ha revisado, se ha comparado con otros países como es México, Costa Rica y no más, cómo ha cambiado ahora con la pandemia el sistema de vida ya en el mundo, puedo decir, y en el área laboral. Ahora se trabaja desde las redes, desde tu casa, como es el teletrabajo, el teleempleo y desde la Comisión Laboral hemos estado revisando este derecho comparado, como es el caso de Nicaragua. Vemos nosotros los rapiditos que le llaman, que van ahí en sus motos exponiéndose mucho, la pandemia también al riesgo laboral, donde se tiene que ir buscando cómo adecuar ya en el marco jurídico para proteger a estos trabajadores, que en su mayoría no cuentan con una afiliación ante el INSS, no tienen un seguro de vida y así pues vemos desde los hogares también que los trabajadores se ha cambiado la modalidad y trabajando desde sus casas no significa que esto esté en contra de la vida laboral. Salinas dijo que se debe de crear una ley que regule el teletrabajo o el teleempleo. Por supuesto, ¿por qué se tiene que crear esa ley? Porque no podemos nosotros pasar encima del código laboral, nosotros no podemos dejar indefenso a los trabajadores, como es el caso del seguro, ¿verdad? Ellos no están asegurados, entonces vos tenés que ir regulando también la hora laboral, porque no podemos exponer a los trabajadores también a que se contagien. Entonces esto es parte de cómo irse a reacomodar nuevamente un nuevo sistema de vida, lo que es en la vida, ¿verdad? Valga la redundancia laboral del trabajador. Y se puede tratar como en el caso de un decreto, se puede hacer un decreto presidencial, se puede hacer también adjudicarle, ¿verdad?, a una reforma al código laboral. Noticias 12, Darlene Tellez.